Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El presidente militar argentino, Leopoldo Fortunato Galtieri, pensaba que invadiendo Malvinas se acababa una buena parte de los problemas que afrontaba un gobierno militar desgastado. Galtieri calculaba que Margaret Thatcher jamás enviaría tropas británicas para reconquistar las islas. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se alinearía con Argentina y que con las Malvinas recuperadas el proceso ganaba varios años de aire. La junta militar se equivocó en todo. Juan Bautista Jofre, autor de los bestsellers, Nadie fue y el escarmiento revela paso a paso los secretos de una aventura militar que nació mal planeada y que según podemos leer en las páginas de 1982 estaba llamada a fracasar. Y en la que casi todo el pueblo argentino creyó ciegamente. Laberintos políticos y diplomáticos, documentos secretos, las voces de los protagonistas, los verdaderos roles de Estados Unidos, Cuba y Chile en el conflicto. Revelaciones esclarecedoras, pero también escandalosas. A 30 años de Malvinas, por fin llega el libro que nos permite saber qué pasó en Malvinas, por qué fracasó el plan y a partir de qué debilidades comenzó a reconstruirse la democracia en la Argentina. En este libro se cuenta cómo Ronald Reagan le pidió a Galtieri que detuviera la operación militar contra Malvinas y el presidente Galtieri no quiso escucharlo. No creía que Gran Bretaña iba a atacar y nos atacaron y perdimos y llegó la democracia. Gracias. Vamos a ver. Gracias. Gracias por ver el video.